¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo? Anda, güey, que tú vas a matar, que te muertes la gente, güey. ¿Y por qué están tan agresivos, qué? ¿Qué te dije, Rosillo? ¿Estás peor la güeya, pues, güey? ¿Qué te vas a este caso? ¿Puedes andar por ahí abajo donde están la gente sentada, pues, güey? ¿Quién mira a este? Venía a güeyarme, güey. ¿Cómo que venía a güey? Me decía, ¿pa' todo, güey, o no? ¿Tú soy pa' todo? ¿Vos soy pa' todo? ¿Tú me lo estáis mal? ¿Me insultaste todo el día, todo el rato? ¿Tú? Yo no te he hecho nada a ti ni te conozco, güey. ¿Cordinario? ¿Cordinario? ¿Pasas ejercicio? Tenía una pequeña guata. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!